¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo de la Edad Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Las velas o veladoras son uno de los elementos básicos en los rituales, hechizos y peticiones, o cuando simple y sencillamente rezamos. Su y nos habla de la chispa del alma que nos une a todos, y también revela información importante sobre el rito de que estamos haciendo o que queremos hacer. Su comportamiento, color y tamaño tiene un significado diferente, por lo que hay que saber cómo interpretarla. Por lo antes dicho, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, en esta ocasión les mostraré o les hablaré del significado de las flamas de las veladoras o velas. Acompáñenme a verlo. Pero antes de entrar ya de lleno con las flamas en sí, debo de puntualizarles algo muy importante. Siempre se debe de considerar qué tipo de ritual, hechizo, etcétera se está realizando, ya que no es lo mismo, por ejemplo, estar utilizando una vela para una limpia, que hacer un ritual para romper un trabajo de brujería. Un abrecaminos, un ritual para el amor. Eso que les voy a explicar es lo más global. Comencemos con un punto muy importante. Si la vela o veladora no se enciende o tiene problemas para encenderla. Su trabajo no está destinado a funcionar o funcionará mal. Es decir, hay mucha oposición. Comencemos cuando la llama baila. Está rodeado de energías positivas o entidades positivas. En el caso de que se concentre en alguien, por ejemplo, si está pensando en curar a una persona y quiere saber si puede influir en su estado de salud para que mejore, la llama danza confirma la posibilidad de su influencia positiva en el estado de salud de esta persona. Puede afectarlo positivamente. Cuando la llama sube y baja rápidamente y varias veces seguidas. Esto puede significar que su energía cambia en la frecuencia vibratoria. La persona en la que está trabajando también puede sentir su acción. Cuando la llama es muy alta, anormalmente alta, está rodeado de energías positivas, guías o entidades. Hasta cierto punto, este es un gran indicativo, ya que me indica que hay bastante fuerza espiritual. Cuando chisporrotea o silba, me indica que las entidades o guías a las que se le ha llamado o con las que se desea comunicar, le dan una señal. Si la vela solo se encendió para saber si estaba lo suficientemente protegido, se dice que las malas lenguas lo están atormentando en ese momento. Cuando el humo de la vela es muy negro, me podría estar indicando que hay enemigos ocultos, que incluso alguien puede querer llegar a hacerle daño a la persona. Pero también me puede indicar una gran lucha entre nuestra deidad, contra energías negativas, entidades oscuras, etc. Como lo dije en un principio, tiene mucho que ver qué ritual es el que estamos elaborando. La llama de la vela se inclina hacia un lado durante varios segundos, o incluso varios minutos. Aquí me indica, para empezar, insisto, que primero hay que descartar las cuestiones médicas, lógicas o científicas. Es decir, asegurarse de que no es producido esto por nuestro aliento, o que alguna ráfaga de viento esté provocando este tipo de acción. Si se ve que la vela se inclina, es decir, la llama de la vela se inclina en una dirección específica durante varios segundos o minutos, puede significar que una entidad o guía está presente muy cerca de la vela o veladora. Si la flama destella demasiado, esto es algo muy positivo, ya que indica éxito asegurado casi en la mayor parte de los rituales que se lleguen a realizar. Tendrá algunos cambios antes de concretarse, pero sin duda es algo muy positivo. Cuando la llama está con movimientos espirales. Esto nos advierte de la existencia de personas dañinas a nuestro alrededor, que amenaza nuestra estabilidad. Debemos de estar atentos. No obstante, también puede estar indicando si las personas que están cerca del ritual o donde está encendida dicha vela o veladora, están en algún punto de enojo, de desencuentro, discusión o incluso enfermos. Cuando la llama que cae y se eleva varias veces, es un mensaje que alerta, porque se acercan nuevos peligros. Cuando la llama se divide en dos partes. Esto me llega a indicar que implica que no se está del todo claro en lo que se está pidiendo, es decir, en la petición, y las energías se diluyen. Cuando al encender la vela o veladora, la llama genera algunos ruidos. Es un indicativo de que algunos seres de luz intentan comunicarse con nosotros y podrían hacerlo a través de los sueños. No obstante, también puede ser todo lo contrario. Puede tratarse de seres de oscuridad, como demonios, larvas astrales, muertos, etcétera. Insisto, como lo dije a un inicio, esto depende mucho de qué tipo de ritual estamos realizando. Cuando encendemos una veladora o vela y luego de encenderla, la flama se apaga. Si no logra encenderse, nuevamente es una señal de que la existencia divina solo será hasta un punto específico, y luego será necesario continuar solos. Pero también, como ya lo dije, me puede estar indicando de demasiada oposición. ¿Qué sucede cuando la llama o la flama se apaga y se prende sola? Implica algo muy, muy positivo. Que seres que nos protegen no quieren que se acabe la luz, porque algo bueno o malo se dirige hacia la persona que realiza la consulta. Cuando la llama o flama se pone de color azul. Esto me dice que existe ayuda por parte de las hadas y los ángeles para lo que se está pidiendo. La punta es dorada. Eso es señal de que lo que se pidió tiene todas las posibilidades de ser alcanzado. La flama o la llama de las velas o veladoras encierra un lenguaje específico, pero también muy, muy amplio. Dependiendo de su movimiento, color y tamaño, entre otras características, tendrá una explicación diferente. El encender velas o veladoras tiene un profundo peso durante los rituales o ceremonias, y normalmente es acompañado con la quema de incienso. Vuelvo a insistir, este tema es muy amplio, y depende mucho de qué es lo que estemos haciendo en donde intervengan velas o veladoras. Limpias, rituales, baños, hechizos, conjuros, pactos, entre muchas, muchas otras cosas más. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación y global de lo que llega a representar o significa el movimiento de las flamas de las veladoras o su color. Es muy complejo, muy amplio. Es decir, depende mucho de qué rituales, hechizos, baños, etc., realicemos. Pero aún así, si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mis directos, en vivos, que hago diario. Si les ha gustado este video, amigos, les pido de favor que me regalen su me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal. No olviden activar la campanita para que les llegue la notificación de mi canal en cuanto yo suba contenido nuevo. Ese es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes.